Bueno, se realizó el 20 de junio, volvimos a hacer una carrera virtual, también de 10 kilómetros, como fueron las del 25 de mayo, y con un éxito que superó la de mayo. Así que, muy contentos porque la gente colaboró, nosotros nos entretuvimos entrenando en la semana y participando de la carrera, y pudimos ayudar a los dos comedores, que era lo que teníamos mentalmente, era eso lo que queremos, un producto para la gente que necesita. Así que, bueno, leche fue para la ciudad de Comento de Villarrosa y para el barrio Lima, todos los alimentos no perecederos. Así que fue un éxito total, la verdad, superado al de mayo, que no lo esperamos, la verdad, no lo esperamos. En cuanto a carreras, de una a otra seguramente mejoraron y pudieron corregir algunas cosas, ¿no? Bueno, sí, Javier, principalmente, todo el mundo tuvo su dorsal, ¿no? Que parece algo frígolo, pero bueno, todos quieren tenerlo para, más adelante, verlo y decirlo cuando corrimos en cuarentena. Así que, bueno, salió mucho más limpia la carrera, se mejoraron los tiempos, bueno, la música también nos ayudó, y así que fue, salió más limpia la carrera, la gente ya como que estaba más preparada, se entendió mucho mejor la idea, porque había gente que corría en el patio de la casa, y entraba para el adentro de su casa, venía el computador y seguía, y bueno, se entendió la idea, cada uno a su manera, hacer los 10 kilómetros, y así que, bueno, fue un éxito también en la organización, la verdad, mucho mejor. Para esto, ¿se tiene que entrenar o cualquiera podía participar? No, no, podía participar cualquiera, hubo inclusive gente que participó, nada más que para colaborar, y después, bueno, sí, han corrido corredores, ya con experiencia y todo. Por eso digo que muchos decían, che, yo voy a correr en el patio de mi casa, correr donde vos quieras. La idea era que arranquemos todos juntos y terminemos todos juntos. Lo que lo hicieron con nosotros, que lo hicimos dentro de casa, nosotros tuvimos una manera de más o menos descontrolar, y para eso subimos a ir entrenando, pero dos semanas, así damos unos trabajitos especiales para poder soportar, no te olvides de correr en el lugar, hay algunos músculos que sufren más que otros, y bueno, la idea era que todo el mundo lo podamos hacer, así que no hubo ningún lesionado, no hubo nada, todo es perfecto. Así que con vista para la que se viene. Muy bien, planeando la que se viene, ya superamos los 10 días, ¿cómo se lleva eso? ¿Ya se están acostumbrando lamentablemente, se está normalizando esta cuarentena para ustedes, los deportistas, esperando que se les abra en cualquier momento? Mirá, no sé si acostumbrados, no creo que estén, porque tienen unas ganas de salir todos bárbaros, ¿sí? Bueno, nosotros somos un team muy conocido, nos ven en todos lados, así que todos, con mucho cuidado, siguen entrenando en su casa, porque a veces te dicen, tengo unas ganas de salir corriendo, cuando ven mis videos y esas cosas, así que bueno, estamos tratando de, por lo menos en este último mes que pasó, y lo que va de este día, de estos días de este julio, esperanzados, que a lo mejor tengan un poquito de suerte y nos dejen salir a correr en agosto, septiembre, así que ya como que vamos, buscando, le ponemos mejor físicamente, con trabajo de técnica de carrera, y mucho trabajo de cardio, mucho trabajo de cardio, mucho trabajo de pierna, y solamente, es lo que más utiliza el color, así que acostumbrados, pero con muchísimas ganas de correr, y sabiendo de que no sé cuándo vamos a poder competir, nosotros tuvimos que pasar todo el calendario para el año que viene, de ir a Río de Estadero, teníamos Paría Tandil, teníamos muchas carreras en vista, y bueno, tuvimos que pasar para el año que viene, ya directamente, porque el Río, hasta hoy, se corta, en octubre, pero nosotros no vamos a ir, porque bueno, tomamos la decisión, y me parece que no es bueno, ir a Río de Estadero en octubre, inclusive no sabemos hoy, si podemos ir hoy, así que, si pasamos todo por el año que viene, Tandil también, se verán las de fin de año, hay una carrita en fin de año en Córdoba, hay que ver si Córdoba deja, que hay gente de Buenos Aires, y de otras provincias viajen, así que está todo en veremos, si nosotros intentando, que por lo menos nos dejen salir a caminar, primero, y después por ahí nos dejan salir a hacer, lo que más nos gusta, que es correr, con los protocolos adecuados, inclusive estoy mejorando los protocolos, que había propuesto al principio, por ejemplo, yo les voy a agregar también, de tener un control, de los que vienen a correr, en qué horario vinieron, con quiénes estuvieron, que en realidad no van a estar con nadie, pero bueno, para tener un control, pues vamos a tener que convivir con el virus, me parece, Javier, y bueno, vamos a tener que aprender acá, a convivir con el virus, y bueno, por lo menos se sabe, últimamente, de que el ruling es bueno, es bueno, para mejorar la parte de la salud, y lo que es la parte psicológica, así que, visto que ya están, como aflojando un poco con ese tema, y bueno, por ahí en una de esas tenemos suerte, tenemos muchos lugares para correr acá en Pilar, sobre todo en el costado de Latinoamericana, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte, y nos dejan salir a correr, y nos dejan salir a correr acá en Pilar.